Bueno y por cierto, un periodista mexicano fue asesinado, siendo el primer crimen de un reportero en el país en 2019. De igual forma, las autoridades mexicanas informaban de un nuevo récord de homicidios registrados en 2018. Rafael Murúa era director de radio en Baja California y había recibido amenazas de muerte por su oficio. Murúa fue encontrado muerto en una zanja luego que se reportara su desaparición. La muerte de Murúa se conoció al tiempo que México anunciaba que en 2018 se registró una cifra récord de asesinatos de periodistas. El gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, mencionó en sus redes sociales que tomará medidas sobre el caso.